Calimera, hoy es 11 de agosto de 2020. Este video hace parte de la serie Posibles refutaciones al cinismo que los invito a ver para que comprendan a cabalidad o al menos de manera global cuáles pueden ser algunas refutaciones que he contemplado hacia el cinismo o para hacerle al cinismo. Otra posible refutación que quizás está más o menos incluida en algunas anteriores pero que consideré o creí que era necesario darle un video aislado o único es que el cinismo puede ser entendido como una moral recalcitrante. Si bien ellos dicen que no son nomismata o que no pertenecen a esas nomismata actúan moralmente considerando que son un imperativo categórico para el resto de seres humanos que habitan la polis. desprecian, insultan, reprochan, molestan y constantemente le piden comida a la comunidad a la que pertenecen. actúan como una moral que se considera a sí mismo, a sí misma superior a las demás verdadera sobre las demás y que debe ser imitada por todos los demás. no es eso quizás una moral recalcitrante como cualquier moral en últimas no es el cinismo también uno de las nomismata pues no es un nomisma más de entre las nomismata no es una moral más entre la moral simplemente que cree que por no concederle legitimidad o por no legitimar los valores de la polis entonces ella misma la moral cínica es entonces superior por haber rechazado aquello que le permitió vivir la polis el lenguaje los humanos las costumbres los cínicos están en pie de lucha ellos son rebeldes ellos son activistas y como todos los activistas son hipermorales piensan que su causa es la mejor piensan que su visión de mundo es una visión correcta que debe ser impuesta que debe ser respetada y que debe alcanzar legitimidad universal en últimas el cinismo vigila a toda la ciudadanía constantemente con su moral tal como la moral a la que ellos tanto critican digamos se le pudiera hacer un reproche al cinismo claro y como dije desde el primer video de las posibles refutaciones todo reproche es moral puesto que se elabora desde el lenguaje pero además puesto que cada discurso está atado a una idea de verdad que le da la sensación de sentido y de consistencia imaginaria digamos que parados no desde el cinismo sino desde afuera para poder reprocharlo el cinismo no se va de la polis aunque desprecia a la polis porque cree tener una mejor propuesta para los ciudadanos y para el ser humano pero en esta mejor propuesta vigila y cree necesario que todos se vuelvan cínicos el cinismo antiguo desde luego no consideraba o no contemplaba por ejemplo conceptos como el de masoquismo como el de pulsión de muerte o como el de otros convencimientos bueno el de otros convencimientos sí es decir ¿por qué menciono esto? porque el cinismo pareciera que no considera que hay gente que considera buenas las lo mismata que obtiene unas utilidades unas comunicaciones unos premios unos ascensos un reconocimiento social es decir que ese castillo de naipes que es la moral social urbana que es la moral comunitaria humana tiene beneficios tiene propuestas tiene posibilidades puede ser útil y beneficiosa es decir que es de esos pudores hay entendimientos de esos pudores y de esos discursos hay lugares hay funciones hay apegos a la vida hay sentidos por la vida el cinismo pareciera no considerar que hay gente que está cómoda y feliz en otras morales que no son las cínicas en la polis hay gente que es urbana que es feliz siendo urbana que es feliz siendo pudorosa que es feliz obteniendo un cargo que es feliz habitando los sentidos que recibió como legado y que le permiten ser alguien cómodamente y no preguntarse muchas cosas el cinismo es activista cree que puede cambiar el mundo y quizás puede cambiar el mundo con su activismo pero no se percata de que su activismo puede ser un no misma hipermoral cuando se vuelva cabal o incluso en ese constante estado cómodo y siempre pondré el cómodo entre comillas porque el cínico pasaba hambre pasaba vejaciones incluso no sabemos cuántos cínicos habrán muerto de hambre y de sed pero la posición de menesterosos en el sentido de menesterosos no porque ellos decían bastarse a sí mismos de estarle pidiendo comida al otro o de hurtar por ahí comida o de coger comida a los árboles es decir de andarle pidiendo a la polis que le dé o que tienen derecho a pedir de 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 obtener de la polis comida nada más porque ellos están allí me parece a veces un poco un poco contradictorio o no contradictorio sino es decir ellos saben que son un movimiento urbano que proponen algo a la ciudad y por lo tanto sienten que tienen derecho y lo tienen a permanecer en ella pero digamos que la refutación al menos que estoy tratando como de exponer es que quizás ellos no contemplan que las nomismatas son buenas para muchos y que justamente por eso funcionan para muchos porque hay muchos que no quieren pensar lo que piensan los cínicos hay muchos que no quieren trascender las barreras de las nomismata como proponen los cínicos hay muchos que miran la vida del cínico y dicen pero porque tengo que aceptar esa vida austera dura o simplemente alguno podrá decir pero a mí la definición de felicidad catafísim de los cínicos no me convence los estoicos por ejemplo si le creemos a la historia y a diógenes la hercio son un cinismo pudoroso yo creo que el el estoicismo de senón de sitio el estoicismo se retira digamos mesura un poco las actitudes del cinismo la primera ante la impudicia y la segunda no andan tratando de convencer a todo el mundo ni de punzar a todo el mundo como diógenes y como crates y como antístenes son un poco más reservados incluso les sirven a la ciudad y sienten que hay un llamado por proteger a las nomismata que son el lugar que el ser humano tiene dentro del logos universal pero desde luego no estamos hablando aquí del del estoicismo lo que quiero decir es que quizás el estoicismo sea una reinterpretación del cinismo el estoicismo sea una interpretación una reinterpretación del cinismo por cuanto no le interesa andar punzando por cuanto no le interesa andar desnudo por cuanto no le interesa renunciar a todo lo material se forja como el cínico pero puede gozar de cargos públicos puede gozar de algunas comodidades sin apegarse a ellas es decir que no hay que andar sucio mendigo con un bastón tomando agua de los pozos o de las quebradas o de los ríos la virtud no es un asunto solamente de semblante o de o de o de parvedad dirían los estoicos si tienes cosas disfrútalas como séneca cuando no las haya pues fórjate a veces en la austeridad pero no sufrirás si ya eres virtuoso entonces de alguna manera la refutación que que quiero plantear ahora para el cinismo es quizás hay formas de ser virtuoso diríamos en el lenguaje de los antiguos porque ahora ¿qué es la virtud? de otros modos no cínicos es decir se puede ser virtuoso en las nomismata Sócrates era un tipo terriblemente urbano que creía en las nomismata tan creía en las nomismata que se dejó matar por la ley humana en últimas el cínico es hostil es punzante en muchos momentos quizás porque considera que tiene una verdad encontrada verdad que de hecho no obliga pero que si anda todo el tiempo señalando señalándole al otro para que venga al lado de los cínicos digamos que si hay una especie de proselitismo cínico el cínico está constantemente apegado a que hace el otro para decirle que está equivocado a toda hora y quizás no contempla que él está siendo hipermoral como los otros o que quizás hay otros marcos lógicos otras posibilidades de verdad de tranquilidad y de serenidad que no sólo la cínica pero esta refutación que le hago a los cínicos se le puede hacer a cualquier moral a cualquier posición en la vida cualquier ser humano siente que por ser él y por entender lo que entiende y por haberse identificado con aquello con lo que se ha identificado tiene la razón y desde esa lógica juzga al otro y cree que el mundo debe ser un poco lo que él espera desde ese marco moral se le puede hacer esa misma refutación a cualquier ser humano o a cualquier discurso o a cualquier activismo quizás haya gente en otro marco lógico en otros sentidos en otras consecuencias de verdad quizás eso de la virtud pudiera uno decir sea una locura quizás eso de la verdad sea una locura quizás eso del sentido sea una locura en la que estamos atrapados inexorablemente por ser seres de lobos por ser seres de lenguaje y estar en pie de lucha constante es agotador estar vigilando al otro es agotador estar diciéndole al otro cómo debe ser no solamente es agotador sino que también tiene bastante de tiránico hasta aquí el video de hoy con otra de las posibles refutaciones a los cínicos muchas gracias por haber seguido este video como les decía los invito a ver el resto de videos no solo de las refutaciones al cinismo sino todas las clases de cinismo o todos los videos de cinismo que he elaborado para que se hagan una idea más completa de qué es lo que estoy tratando de interpretar cuando hablo del cinismo muchas gracias hasta la próxima si es que hay una próxima